Me han dicho más de alguna vez que no eres mi mejor opción que todo lo que tocas lo destrozas que nada es serio para ti que coleccionas corazones rotos y disfrutas ver llorar y ahí va de necio uno que cree en el amor buscando el lado bueno a lo que suena mal No, no es fácil decirle que no a quien amas sacarle de los pensamientos y hacer como si no existiera No, no es sano vivir con lo que te hace daño sabiendo que todo es en vano que hay cosas que nunca se pueden cambiar Fui descubriendo cosas que no pasan cuando quieres bien y aunque lo intento no funciona Te defendí, nunca creí esas historias que contaban siempre los amigos y ahí va de necio uno que cree en el amor buscando el lado bueno a lo que suena mal No, no es fácil decirle que no a quien amas sacarle de los pensamientos y hacer como si no existiera No, no es sano vivir con lo que te hace daño sabiendo que todo es en vano que hay cosas que nunca se pueden cambiar Que te hace daño No, no que **** No, no increíble Ni tara